El problema de las adicciones en nuestros hijos es una situación lamentable que muchas veces no nos damos cuenta y no aprendemos a identificar cuáles son los primeros síntomas. Es por ello que el día de hoy, bueno, le traemos a nuestro psicólogo de cabecera que nos va a ayudar a identificar cómo poder nosotros darnos cuenta si nuestros hijos están consumiendo alguna sustancia. Está conmigo Roy Ocotla, quien del estudio, que le doy la más cordial bienvenida. Mi querido Roy, este es tu espacio, esta es tu casa, bienvenido. Muchísimas gracias, buen día. Oye, platícame por favor, como padres, en muchas ocasiones no queremos afrontar la realidad y nos cuesta mucho trabajo decir, sí, mi hijo está consumiendo alguna sustancia porque este no es el hijo que yo tenía hace unos meses atrás. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta cuáles serían las primeras señales de alerta que como papás debemos estar atentos? Fíjate, Katy, que es muy importante allá en casita saber identificar. ¿Cómo identificamos? Los adolescentes siempre van a tratar, una es la negación, dos es dormir mucho, no comer, porque ya los niños ya no quieren comer como antes. Entonces, se aíslan, esto es muy importante porque se aísla el adolescente y lo principal, que no quieren dialogar con los padres y con amigos ni socializar con alguien. Sabemos que cuando existen problemas de adicciones dentro del hogar, los hijos se tienden un tanto rebeldes también. Como papás, ¿qué podemos hacer una vez que identificamos que nuestro hijo no está durmiendo bien, no está comiendo y empieza a tener estos estados volubles de ánimo? Aquí en casa sí tienen que tener cuidado en algo. Siempre un niño va a traer una botella de agua o va a traer una botella con una bebida. Identifiquen porque recordemos que ya hay drogas que son inoloras, incoloras e insaboras. Yo lo que les he dicho a los padres de familia ya cuando están en esta situación, que por favor traten de dialogar con sus hijos, ver con quién se juntan, ver sus mochilas. Hay veces que decimos es su privacidad, pero de verdad, ahorita los adolescentes son muy vulnerables a que alguien más grande los inicia estos vicios. Claro, ¿cuáles son las sustancias más comunes que pueden consumir los adolescentes de la etapa de secundaria, sexto de primaria, secundaria, preparatoria, hacia adelante? Mira, Kate, aquí es una pregunta muy difícil. No me gustaría dar los nombres para no darles ideas a los jóvenes. Exacto. Pero ojo en casita, empiezan con el alcohol. El alcohol es una entrada muy fuerte. Y el tabaco, que son como las permitidas o legales. Ojo ahí en casa, hay una sustancia, hay tres sustancias que las venden desde 10 pesos, entonces es muy accesible para los chavos, que les dan, hay personas que les dan 100, 200 pesos al hijo para que gasten en escuela o colegio. Y de verdad, es muy triste porque ahorita hay drogas que traen tanto químico que ya es muy difícil que trae también una adicción, pero sobre todo que trae muchas consecuencias psicológicas, mentales y de verdad los llevan a la muerte. Claro, y es importante como familia involucrarse. Una vez que nosotros ya identificamos, ¿qué tan recomendado es el acudir a algún tipo de centro de rehabilitación o a lo mejor buscar la ayuda de los terapeutas en este caso? Siempre es muy importante que busquen ayuda, nosotros como psicólogos y hay terapeutas que también brindan esta opción y de verdad acérquense, no les dé pena, hablen con sus hijos, ámenlos, respétenlos, pero sobre todo tengan mucho cuidado porque de verdad, señores, más que el alcohol, la droga ahorita está muy fuerte en nuestro estado, sobre todo en niños desde los 10 años de edad. Uno dice, es que es imposible, no señores, se los dan en el agua, en el agua, es inolora, incolora e insabora. Además también existen muchas, dicen por ahí, hay que buscar las amistades con las que tus hijos se están relacionando, como padres es importante estar atentos, estar alertas, no hacernos ciegos, sordos, mudos, cuando nuestros hijos se acercan y tienen alguna duda. Creo que la comunicación, Roy, es muy importante. ¿Cómo puedo yo bajar esas barreras, romper los tabúes de que hay temas que no se pueden tocar en casa y hablar directamente con mi hijo o mi hija y decirle a qué es a lo que se está exponiendo con este tipo de sustancias? Mira, Katia, aquí dijiste una palabra muy atinada. Te voy a decir por qué, porque los padres nos sentimos ahorita en ese, estamos en el lado de las chavos, en la onda de los chavos de que hay que respetar su espacio, no, hay que en primera llenarlos con amor, mucho, mucho amor, porque todos los adolescentes en las pláticas que hemos dado dicen, mis padres no me ponen atención. Mis padres me proveen, proveen lo material, pero no proveen nuestras emociones ni nuestras necesidades como adolescentes. Y es muy importante en casita, de verdad, una buena comunicación en la comida, tómense un agua con sus hijos, platiquen con ellos, porque de verdad, si ustedes escucharan cómo hay esa comunicación entre adolescentes, nos alarmaríamos y diríamos, hay que poner atención ahí, de verdad. Lo que sí, además la desinformación que hay en redes sociales, actualmente hemos normalizado muchas cosas que jamás deberían de haber sido normalizadas, una de ellas, bueno, es el consumo de este tipo de sustancias, que lo ven como un juego, pero realmente para entrar al mundo de las drogas, siempre lo hemos dicho, la puerta gigante, entras con bombos y tarolas, y una vez que estás dentro y quieres salir, la puerta se siente que se hace cada vez más pequeña, pero recuerda que no estás solo, si tú adolescente que nos estás viendo en casa, tienes algún tipo de problema con este tipo de sustancias o no sabes cómo hablarlo con tu padre, contacta a los expertos, mi querido Roy, ¿dónde te encontramos? Así es, en el 44-34-81-53-37, como siempre agradeciendo a Giros Michoacán por la invitación, y no los vamos a dejar solos, si en casita padres de familia tienen este problema, a 20 familias vamos a invitar a una charla, conferencia, completamente gratis, comuníquense al programa para que anoten sus nombres. Claro que sí, o comuníquense directamente con mi querido Roy Ocotla, los números estuvieron apareciendo en pantalla, Roy, como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Gracias por tus consejos, gracias de verdad por siempre abrirnos el panorama, y también, bueno, mostrarle a las personas que nos ven que no se encuentran solos, que siempre hay una luz al final del túnel.